Hola mis queridos niños, al parecer nuestras locomotoras favoritas han perdido sus colores. La primera locomotora que ayudaremos a encontrar su color es Percy. El primer color que utilizaremos es el color naranja. Ah, uff, pues no, no es el color de Percy. ¿Tal vez deberíamos aplicar el color rosado? No, rosa definitivamente no es su color. ¿Quieres probar verde? Yeah, es correcto. Verde le combina perfectamente a Percy. ¡Excelente! Ha hecho un trabajo grande. Bueno, la segunda locomotora es Douglas. Primero utilizaremos el color púrpura. ¡No! Púrpura se ve extraño en Douglas. ¿Podría ser verde? Así como Percy. ¡Oh, no! Error otra vez. Ok, esta vez lo pintaremos de negro. ¿Qué opinas? ¡Exacto! Ese es el color. Lo elegiste muy bien. ¡Chévere! ¡Fue tremendo! Y ahora, la última locomotora. ¡Tomas! Vamos a ayudarlo también. ¿Quieres probar primero el color amarillo? ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Tomas se ve muy extraño pintado de amarillo! De acuerdo. Probemos el color rojo. ¡No! Algo me dice que no es su color. Me parece que deberíamos intentar el color azul. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Correcto! ¡Hurrá! Ese es el color real de Thomas. Y luce fantástico. ¡Qué increíble trabajo han hecho mis niños! ¡Fue fantástico! Por favor, suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con tus amiguitos. Y dale me gusta. Y no te olvides de aplastar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!